Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pues este es el único carroñero que hay, lo pillo, eh Subtitulado por Jnkoil 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 ¡A la guerra! ¡Hay que coger ese helicóptero! A ver si pillo munición por el camino Porque necesito munición Bueno, tengo de Vector B-Full Perfecto Cuando lleguemos al hangar Grande, Crono O en cuanto nos caiga, oiga la primera bala El UAV Ok Vale, yo tengo bala Ya Primero batido y rematado Abriendo la derecha, Crono, abriendo la derecha Hangar grande Dentro de un hangar Era este, sería de otra parte ¿Dónde ha caído mis C4? Correcto, es el último Tiene mochila, tiene mochila y tiene el trophy Tira un UAV Pilla agua y compra agua Sí, que había otra parte Ahí tenéis placas Tirao, tirao, tirao El otro partido Se fue o se murió Vale Yo no he visto otra partida Yo vi cuatro tíos Dos claramente marcados Y estos tríos Aquí tenéis otra placada Ah, vale Con el dron Aquí Esto está todo loteado Pues vamos para aviones al medio Se cierra en breve De hecho viene la zona ya A ver si podemos roscar algo A tomar por culo Ya, ya tengo la idea Clara Por aquí está sin lotear Aparece por si sacaban Los pasta para autorevibir Estos dignos No, por aquí no han pasado Cata armamento Tira Dinerito Voy a ir rápido a los hangares Esto de aquí Nada, nada Que viene el gas No te da tiempo No te da tiempo Para el helicóptero Nos vamos Nos vamos ya volando Tarjeto, nos vamos Retirada Voy Hola, es que yo Hola, que te he cogido la corona Claro, porque mira Nos vamos a tomar por culo Mira, si el muerto tenía dinero Coño Me llega mi pan Me autorrevil Tiro mis sobras No sé si está El gas El gas Viene, viene, viene Viene, viene Repite, sargento He cogido el helicóptero No subas escaleras No, te recojo abajo Falta A bordo Esa, eso Quedan dos minutos Un minuto de viaje Llegamos a la montaña Nos da la pasta Todo correcto Bienvenidos a Aerolíneas Tyson Por favor Si tienen tetas No piden quitarse el sujetador Bien, pasta extra Porque cazan a Krono Hey Ah, que es otro helicóptero Vámonos, vámonos Han saltado dos Vámonos Eran dos Yo he visto dos en el tejado Me la pela Que tienen ventaja Vamos al plan Que gana la partida Que luego si no Nos quedamos sin helicóptero Ahí en el downtown Y hay que correr andando Fantasma cayendo Un lugar complicado Está nuestra caja sola Y saltando del helicóptero Para cogerla Y yo tardo en bajar Nueva zona segura localizada Esta vez me quedo con el sniper Eh, he oído tirasniper Arriba, 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 arriba Has cogido tus armas A la gente te falta algo ¿Tarjeto? Hostias Maniobras evasivas ¡Helicóptero enemigo aquí! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño? Pero si he aterrizado Me he bajado yo Completamente normal Y os habéis matado Bueno, tenemos otro helicóptero No pasa nada Y los escudos pues se reponen Ahora cuando venga algún freak Y le matemos Madre mía A ver, reparto escudos A ver, venga Uno para ti A ver, que tengo deudas aquí De salud Otro para ti Venga Deuda de salud Yo no sé Yo me he bajado bien Y no me ha pasado nada He aterrizado O sea, se ha posado el helicóptero en el suelo Me he salido Ajá Es que Tyson eres tontísimo No conduce más Gracias, de verdad Tu mamá opinaba lo mismo Y nueve meses después Adivina Soy tu padre Te vas a quedar a mirar Asómate Asómate Que te veo Tonto Asómate No, que se están pegando Se están pegando En otros Que le han matado Que hay alguien en la fiesta, tú He visto más gente por ahí Sí, tres tíos Van a haber descubierto Van hacia bomberos Tres tíos Corriendo hacia bomberos Corriendo hacia bomberos Corriendo hacia bomberos Voy a avanzar Corriendo hacia bomberos Coño, te has más cruzado Joder, al último Mierda Joder, te has puesto justo Cuando había tenido que calcular el tiro Delante Delante Adelante mía Yo delante tuya Sí Ha salido tu culo magnificado Mira bro Ahí hay peña Han cogido el camión abajo Otro ahí arriba Han cogido el camión abajo Cuidado Uno ha tocado Hay tres o cuatro Suben Suben con el camión Que suben No tienen trofi Tienen trofi Tienen trofi Un abatido Se ha bajado uno Me cago en la puta Que no la lían No la lían No la lían Buenísima Un toquecito Tenían un puto trofi Cabrones Hemos frío Sargento Ah, sargento caído Ya Y con la fiesta Que hay ahí abajo Que es terrible Eh Pero yo Yo sí Yo Yo creo que podemos ir A reanimarlo Si tú Si tú me acercas Con el helicóptero Pero si Pero me acercas En el helicóptero Que hay gente ahí Ya pero Yo Vamos a Le vamos a revivir A sargento En otro lado Y que abra paracaídas Y se caiga aquí A por sus cosas Vamos a jugar A revivirle allí Por el helicóptero Porque ahí abajo Sabemos que hay malos Venga, venga, venga No, no hay que revivirle Ese es mi sargento Joder Maldito profesional Hermoso Que te sale fuera de zona No sé cuál es tu cuerpo Pero aquí tienes para elegir Aquí hay munición Debajo calibre He encontrado Hay un He visto una Aquí He encontrado Un fusil de asalto Por aquí detrás de Detrás de la iglesia Esta de bomberos ¿Dónde está mi arma? Aquí Una Dos Creo Yo Me ha aparecido Veo uno aquí detrás Vale, vale Tranquilo Tranquilo Le debemos ir a retomar La posición buena Arriba del todo Donde ya vivía gente Era allí Eso Ya, ya, ya Allí Mira Mira Vale ¿Dónde están los malos? Sin placas ese Primero al suelo El otro ahí Rematao El otro está ahí dentro ¿Dónde está ahí dentro? Esa es normalidad de Metir al lado de tres tíos A ver si te robo el helicóptero ¿Me necesitas placas, sargento? Voy No te lo hago placas, no Ahí tienen para Voy mal Tyson, ¿qué ha pasado con esta gente de aquí abajo? ¿Ha muerto alguno? No lo sabemos El sargento ha matado uno Y aparte de eso No sabemos nada más Vale, vale Pero no Vamos a ver Soldados Crono Vuelve 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 usted a su posición Predeterminada arriba Que no Que como te tiran ahí Tenemos que exponer a nosotros Para vivirte Que es un tronco de mierda Vente arriba Que hay cobertura Voy para allá Voy Primero piensa en tu vida Y luego en la de los demás No me tiran ni de coña Están en la esquina estas No me tiran ni de coña Ahí lo viene ¿Cómo me ha dado? He visto un paracaídas Que hay alguien en la tienda de compra O sea que se están reviviendo ¿Qué? Uno en tejado Tejado derecha ¿Dónde vas? Tejado, tejado Tejado Maricaito 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 Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Se fue Como es nada El chaval no quiso sonreír para fotos Pero creo que le van a matar otros Cuidado arriba a la derecha No estamos cubriendo Si nos viene gente Porque las montañas Y las alturas Son muy suculentas Mira ese sargento Mira ese sargento Como cubre Dios mío Profesional Jugador profesional De Call of Duty Malos, malos, malos Por ahí chargento Donde te has tumbado Enfrente 180 metros Enemigo Lleva placa Lleva bala Lleva otra Actualiza marca naranja Sargento Está minimizado Sargento Espabila Que tenemos malos Sargento Que nos ataca El sargento Madre mía Por dios Se tiene que mutear ¿Habrá caído a cagar? ¿Dónde están los malos? Enfrente Marca naranja Nos ataca una party Venían Ya no tienen que venir De que la zona se ha avanzado Justo la que te has tumbado Macho Ahí Estaban apuntando Vale, vale Pero no nos han matado Ni nada ¿No? Se han abierto Izquierda A mí me han jodido Las placas Cuidado que se han abierto Izquierda Y tienen que venir Para acá Se bajan a bomberos O nos vienen por aquí Por los árboles Por la izquierda Gente arriba A la izquierda Disparando Ojo Uno tocado Son dos viniendo Mínimo Mínimo dos Que nos vienen por detrás Manita Tiene una flash Hay uno cerca Se han disparado Cuidado Cuidado Por la derecha Se están abriendo Ha batido Y rematado El que venía rushando Vale Pues quedan dos ¿No? Correcto Sí Ha batido Queda el otro Ha batido Tiene placas Ha batido Equipo aniquilado Cuidado Cuidado con la otra party Lo está rápido Una placa Tiene Es nada más Desgraciado Este tiene Este tiene Este tiene Este tiene Me pillo hasta el trophy Un ataque aéreo Gracias Vale chicos Por detrás parece Que no Que no viene nadie Los detrás tendrán que meterse Y no creo yo Que salgan a meterse Yo está mirando Por ahora No están Sé que había gente Allá abajo Me estaba disparando Yo a uno también Pero nada Adelante Pues estos venían Creo porque les atacaba Alguien ¿Eh? A ver Eh A ver Cómo cierra Esta puta mierda Uh A pillar A pillar A la altura ¿Eh? ¿Cómo ha sido Un pelo aquí De la izquierda Pues no me fío Yo tampoco Que hay una ratilla Para que escondieran Un montículo de estos Pero no No se agafe Estoy aquí Pues revisando bien Que no No se agafe No se agafe Pues por eso De eso estoy limpiando Los que estén abajo De las casas Se van a quedar en las casas O sea que hay que limpiar Aquí lo que salga de aquí Que huele a sucio ¿Eh? Huele a sucio Están muy lejos Y tienes que venir Avanzando Enverte un tío Acaba de saltar Para la casa de abajo Por aquí Ya tenemos el fantasma Ahí a la derecha Tú Ya tenemos el fantasma Ya tenemos el fantasma Pues entonces no se falta ahí Tenés cuidado Por tener que Mira Mira que yo estaba mirando Lleva una Sin escudo Buena He visto en mi mapa En el otro lado Una luz He visto una luz Abajo No te tengo tiro Tampoco Por ahí Es que están Las piedras de aquí delante Nos joden Estoy mirando detrás Chicos A ver si Parece que no hay nadie Parece que por detrás Está Está ready Huele a ca... Por aquí van Chocado No te dejes la cena Creo que uno Ahí al tren ¿No? No Se bajaron para abajo ¿No? Al tren Uno al tren Pero Ok Estamos dentro Uno por aquí Me pongo en marcha Adelante Pero no sé De ahí Que es lo que ha hecho No sé si se ha metido Por abajo ¿Dónde? Tango Estás entre los diez primeros Uno no rematado Que estaban levantando Los de la derecha Los de la derecha Lo veo Sigue uno en la derecha ¿Vale? Está haciendo un racismo Cuidado Joder No se me ha apoyado ya No se me ha apoyado 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 Te va a pillar el gas ¿Otio? Vamos Una plaquilla Ya va ¿Dónde están? Pues ha salido ya Y eso que le había pillado el gas ¿O no ha tirado por la izquierda? Están cuatro equipos Y enfrente Hostia Pues habría que cruzar la montaña Y subir por ese lado ¿Eh? Voy a avanzar He escuchado Como unos pasos raros Y no se si han sido nuestros De bien Por aquí abajo No vendrán ¿No? Pueden venir por aquí abajo ¿Están en el vagón de tren? Me dirijo ahí Vale Vale He cruzado Yo también Siguiendo Yo también Hay que cubrirnos de izquierda Que es la subida Izquierda por ahí es la subida Voy a avanzar Y los del vagón Si me ando yo aquí atrás En izquierda Pero Equipo aniquilado Aquí izquierda A los del vagón Le he trastado un dross Vale Veo a los que los cajan A los del vagón A la izquierda Dos sin placas Uno abatido Y están ahí abajo Me atacan Y yo delante Ahí pasan por delante Tiro una cámara lenta Abatido uno Tiro otra cámara lenta Pues faltan dos Los habrán echado para atrás Pues han metido Un repecho En alguna planta Hostia puta Que cojones Me tiran a los locos Ahí en plan Ya hemos ganado ¿Y dónde están? ¿Tosiendo por aquí? Por aquí abajo Están abajo O por detrás Los del tren He oído He oído gente Hay gente tosiendo Por aquí fuera Que la máscara no dura tanto Ya está Eso era Pero ¿Cómo aguanta ¿Cómo aguanta tanto Fuera de zona con la máscara? Si no ¿Normal? ¿Mata ¿Mata No 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 Yo no sé Esa gente ¿Dónde sale? Metí ahora Tosiendo el pavo Y no se moría Bueno Pero no había Ya máscaras duales O la cura del coronavirus ¿Hu? 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 ¿Hu?